Ahí tienen en su apunte la página 29 Habíamos visto que el último era Romanos Así que vamos a ver la carta de los Corintios Pablo fundó, comenzó la iglesia de los Corintios Es ahí en la ciudad del Corinto Durante su segundo viaje misionero La ciudad del Corinto era una ciudad bastante particular Una ciudad importante, de ahí de Grecia Recuerden, si ustedes tienen en mente el mapa Está colocada la ciudad en un ismo muy finito, muy pequeño Que une lo que sería la parte continental de Grecia con el Peloponesio Con lo que en la escritura se conoce como la provincia de Acaya Ese ismo tiene apenas 6 kilómetros Así que el puerto occidental de ese ismo es la ciudad de Corinto Y del otro lado, cuando Pablo se vuelve en su tercer viaje para Siria Recuerden que dice que él se rapa en Sencrea Sencrea era el puerto oriental O sea, hacen 6 kilómetros Están en el puerto de Marese Ese es el puerto de Sencrea Bueno, la ciudad de Corinto era muy especial Como toda ciudad portuaria Donde hay un puerto Donde hay mercadería Donde hay mercancía Donde hay comerciantes Hay mucho dinero Y donde hay mucho dinero Hay mucha promiscuidad Hay mucho pecado Donde hay un puerto hay marineros Hay tabernas Hay festíbulos Y no solamente eso Sino que la ciudad de Corinto tenía un gran problema para los cristianos Que estaba sentado ahí el templo a la diosa Afrodita La diosa del amor Donde estaba apartado Lo que hoy conocemos en el mundo actual como una zona roja, digamos La zona del templo de Afrodita Con sus mil sacerdotisas prostitutas santas, digamos Y donde las personas iban a buscar sus favores A la diosa Afrodita Y tenían sus relaciones ahí con estas mujeres Así que era una ciudad que había mucha promiscuidad Mucha perdición Y en ese lugar es donde Pablo en su segundo viaje Funda la iglesia Él comienza el ministerio ahí Recuerden que él venía escapándose Jorge me trae su pasito de Agustín Gracias Él venía escapándose de Tesalónica Se pasa a Berea Y de Berea Venían los de Tesalónica persiguiéndolo a los judíos Y él baja a Atenas Y a Corinto Y en Corinto lo espera Lo manda a llamar a Silas y a Timoteo Y ahí está, dice, como Dice, hecho 18 meses O sea, un año y medio Enseñando en la iglesia Así que era una iglesia con bastantes problemas Se ve evidenciado gracias Problemas de inmoralidad Como la de esperarse Problemas de inmadurez De la gente Una de las cosas que empieza a ver diciendo en la carta Es Oigo que hay entre ustedes divisiones Porque algunos dicen Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Yo soy de Cefas ¿No? Esa Era una tontería La cuestión es que Era una Una iglesia Muy especial Porque la ciudad era muy especial Tal es así Que se inventó prácticamente Un verbo nuevo Para describir Lo que pasaba en Corinto En la palabra griega Corintiosomai Que traducido sería algo así como Corintianizarse Aquel tipo está corintianizado Para dar un énfasis Acerca de la promiscuidad sexual Este está corintianizado Significa que es un promiscuo sexual Así como Tito Se encontró con Problemas de clotonería En Creta Me recuerdan que Pablo dice Que a uno de sus poetas Decía de los cretenses Los cretenses Ociosos Malas bestias Siempre glotones ¿Eh? Para alguien Cuando le decían Que era un glotón Le decíamos Este parece un cretense Bueno De este lado Era Este parece un corintio Un desperverso sexual Así que En ese lugar Es donde Pablo Comenzó esta iglesia Y Le envía esta carta Que como le dije En la clase pasada Nosotros en nuestra vida La tenemos como la primera ¿Eh? Corintios Pero en realidad Esta sería la segunda Corintios Porque la primera Se perdió Fíjense Corintios 5.9 Dice Os he escrito Por carta Que no juntéis Con los fornicarios Es decir Que Pablo Ya había escrito Una carta Pero se perdió No la tenemos Dios dentro De su soberanía Permitió que se perdía Que se Haya perdido Y no la tenemos Hoy en el cano La cuestión es que Ahí en el apunte Tenemos El autor Por supuesto Fue el apóstol Pablo La fecha Y aproximadamente En el año 53 Después de Cristo Dice Pablo Regresó por Éfeso Y se fue a Genusalén Y a Antioquía Donde partió No mucho después A su tercer viaje Después de regresar Galacia Frigia llegó a Éfeso Donde ejerció Su ministerio Por tres años Esto ya es En el tercer viaje Misionero Y el apunte Dice Con base A una combinación De circunstancias Se considera Que desde ahí Desde ahí Él escribe Esta carta En el año 57 ¿Cuáles son El propósito Y el tema? Bueno, usted Fíjense Ahí en el versículo 11 El capítulo 1 Dice Porque he sido Informado De vosotros Hermanos míos Por los de Cloé Por los de Clevé Que hay entre vosotros Contiendas Parece ser Que los de Cloé Eran un Equipo de Vendedores Viajantes ¿No? Y él los encontró Cristianos Está señal Cloé Evidentemente De la cristiana Y tenía Una empresa De Comercio Y él los encuentra Y le cuenta Acerca de las contiendas Y las divisiones Así que En primer lugar Uno de los Del propósito De esta carta Es acerca De esas contiendas Él le va a ir Diciendo Acaso está Dividido Cristo Fue crucificado Pablo Por vosotros O fuisteis bautizados En el nombre De Pablo Así que Él está Hablando acerca De ese De ese conflicto Y en segundo lugar También Para evacuar Algunas dudas Que se ve Que tenían Dos corintios Y le habían hecho Llegar Estas dudas Dice Versículos Capítulo 7 Versículo 1 Dice En cuanto a las cosas De que me escribisteis Escribieron en una carta Se ve que le preguntaban Ciertas cosas Y le dice Bueno le sería Al hombre No tocar a mujer Bueno se ve que le preguntaron Y se pueden casar O combine no casarse Entonces Dice En cuanto a las cosas Que me escribiste Bueno Y empieza a explicar Lo que ellos Le habían preguntado Dice que Esta carta Nos ofrece Un buen panorama De los problemas En una iglesia local Del siglo I Dice Pablo al principio Hace un fuerte énfasis Sobre las divisiones Recuerden Lo que les dije Acerca del templo De Afrodita Posteriormente Discuten sobre El problema Que causaba El consumo De la carne Sacrificada A los ídolos Usted sabe Que Se sacrificaban Animales A los ídolos Y bueno Y era un montón Donde carne Y los cristianos Y los cristianos Dicen Que hacemos Con esto Lo tiramos No se puede Consumir Y él dice La verdad que Es como si nada Si ustedes Desconocen De donde vienen Y nadie Le dice nada Pueden comer Y no pasa nada Pero si alguien Le dice Mirá que esto Fue sacrificado A los ídolos Por conciencia Por temor De problemas De conciencia O por el que dirá La persona No coma Pero la realidad Él está diciendo No tiene ninguna Magia extraña No existe Así que Él va a hablar Acerca de que hacer Con esa La carne Sacrificada De los ídolos Lo que pasaba Las irregularidades En la cena Del señor Se juntaban Para comer Y algunos Traían un paquete De criollitas Y otros traían Un pollo Al horno Y se ponían A comer juntos Y no compartían Entonces Le dice Le da algunas Directivas De cómo tenían Que hacer La cena El uso correcto De los dones Espirituales También se ve En esta carta Vas a ver Capítulo 12 13 Y 14 Donde aparece La lista De los dones Espirituales Capítulo 12 Enumera Los dones Espirituales Capítulo 13 Dice que El más importante De todos Es el amor Y capítulo 14 Pone En orden De importancia Entre las lenguas Y las profecías ¿A qué se refiere Pablo Si yo hablo De lenguas Angélicas Porque en el Original griego Dice Si yo hablo Si yo hablo De lenguas Angélicas Y no tengo Acá Lo explico Lo explico brevemente Pero esto lo vemos El año que viene En un movimiento Carismánico Pablo podría haber Dicho Si yo hablo De lenguas Humanas O animales Es una En En literatura Se denomina Un impérbole Es Darle un énfasis Desmerudo a algo Para dejar Una idea De aclara Pero él Puso Si yo Hablara Lenguas Humanas Angélicas Como que los ángeles Estuvieran un lenguaje Aparte Siendo que Siempre que los ángeles Se comunicaban con los hombres Se comunicaban En el idioma De los humanos Pero podría haber dicho Si yo hablara Lenguas Humanas O animales O si yo hablara Lenguas Humanas O de extraterrestres Es un impérbole Es una exageración ¿No? Bueno Después El capítulo 15 Es el escrito Más temprano En el Nuevo Testamento Acerca de la resurrección Del Señor Y sus consecuencias Doctrinales Y prácticas Es la importancia De tener en cuenta La resurrección ¿Eh? Si dices ¿Cómo es que algunos Niegan la resurrección De Cristo? O la resurrección De los muertos Si Cristo no resucitó Van a nuestra fe Aún estamos En nuestros pecados Somos las Más dignos De conmiseración De todos los hombres Nuestra fe Van a Es importantísimo Hablar Y predicar Y enseñar Acerca de que Cristo resucitó ¿Eh? Entonces Este es el escrito De Pablo Más temprano Acerca de La doctrina De la Resurrección Bueno Después ahí en el apunte Aparece Un bosquejo El problema Más importante Que había En la iglesia De Corintio Era La inmadurez ¿Eh? Se ve reflejado En Corintios capítulo 5 Unos desórdenes Importantes Que habían En la iglesia Había uno Que estaba Viviendo En fornicación Con su madrastra Y los líderes Los que estaban Al cuidado De la ley No habían hecho Nada De lo que Estaba pasando ¿No? Entonces Dicen ¿Cómo? Que no hacen Nada Mi espíritu Presente Con ustedes Ya ha juzgado A quien Ha hecho Tal mal Fíjense La importancia De lo que Estaba sucediendo Que ese Pecado Que ni aún Se nombra Entre los gentiles Era Algo Bastante Desagradable Entonces Él le dice ¿Cómo tienen Que actuar? Ustedes no pueden Pasar por alto Este hecho Tienen que Disciplinarlo ¿No? Entonces El consejo fue Que lo saquen De la comunión De la iglesia La palabra clave Es Calvario Y los versículos Claves son Capítulo 13 Versículo 1 Dice Si yo hablas En lenguas Humanas Angélicas Y no tengo Amor Vengo a ser Como mental Que resuena O sí Para lo que retina Y 14 133 La primera parte Hablando acerca De los profetas Y de las lenguas ¿No? Pues Dios No es Dios De confusión Sino de paz Esto a veces Es lo que comparto Con la gente De segundo año Con respecto Al don De lenguas Hasta ahora En mis 25 años De ministerio O de creyente Cuando le pregunto A alguien Que ha tenido Una experiencia Carismática O que antes Hició una iglesia Carismática Le pregunto Perdón En la iglesia Donde vos participabas Cuando se hablaba En lenguas ¿Se hacía Decentemente Y enorme Y enorme Como dice Pablo O era Un descontrol En estos 25 años Todos me han dicho Que es un descontrol ¿No? Que se levanta uno Que se levanta otro Que es todo un murmullo Que quizás nadie interpreta Y Pablo dice Hablen dos A los sumotrizos Y no lo interprete ¿No? Entonces Versículo clave Dios no es Dios de confusión ¿Ok? Así que tenemos A esta iglesia Que es fundada Por el apóstol Pablo En su segundo Viaje misionero Él se quedó ahí Durante 18 meses Y algunos versículos claves Que marqué Que me gustan De la carta Son por ejemplo Capítulo 2 Versículo 14 Dice Porque el hombre natural No percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él Solo los cura Y no las puede entender Porque Santa dice A mí espiritualmente Acerca De las personas A las cuales Era el alma de Cristo Y no le conocen Y no te entienden Bueno Acá está la explicación Porque no nos entienden ¿No? Se ve que Él estaba bastante Enojado En esta carta Porque en un punto Él le dice ¿Qué querés? Iré a vosotros Con vara ¿Eh? Como diciendo Le voy a dar leña Porque no están haciendo Una cosa como corresponde O se van a arrepentir Se van a poner las filas Y iré con amor Y con espíritu de mansedumbre Entonces 421 Hablando acerca De la carne Sacrificada De los ídolos Pero la podemos Aplicar En diferentes aspectos De nuestra vida ¿No? Capítulo 8 Versículo 13 Dice Por lo cual Si la comida Le es a mi hermano A ocasión de caer No comeré carne Jamás Para no poner Tropiezo A mi hermano Y imaginemos En otro aspecto De la vida Que no sea La comida ¿No? Hoy nadie Come Sacrificado De los ídolos Pero puede ser Otra cosa Que le puede ser El tropiezo A algún hermano Bueno Si eso Le es el tropiezo A tu hermano El consejo De Pablo No hacerlo Jamás Yo recuerdo Tener un amigo Que ya está Con el señor Y acostumbrábamos A ir a la cancha Y el que hoy Es mi suegro En ese tiempo No lo era Este No estaba de acuerdo Entonces en un momento Le dijo Mirá Este Como es que Vos vas a la cancha Que esto Que lo otro Varias oportunidades Como que Le tiró la oreja Y Este señor Amigo mío Le habló Y le dijo Mirá Te hago una punta ¿Vos te es el tropiezo? Porque si hago Te es el tropiezo Yo no voy nunca más Y le dijo No, no, no No me es el tropiezo Pero Creo que No es un buen lugar Para un cristiano Entonces creo que Ese debería ser La idea De Si algo le es el tropiezo A un hermano No hacerlo No consumirlo No participar De eso Jamás Por ejemplo 31 capítulo 10 Dice Si pues Coméis O bebéis O hacéis Otra cosa Hacedlo todo Para la gloria De Dios Si En el versículo 27 Si algún incrédulo Os invita Y quiere decir De todo lo que Os ponga adelante Comen Sin preguntar nada Por motivos De conciencia Pero si alguien Te digiere Esto fue sacrificado A los ídolos No lo comáis Por causa De aquello Y lo declaran Bueno Como lo dije Capítulo 12 Está la lista De los dones Versículo 13 Capítulo 14 Y después Y después A más de 500 Hermanos a la vez Muchos de los cuales Aún vivían ahí Y otros ya habían muerto Si Cristo no resucitó Nuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados En el capítulo 16 Va a hablar un poco Acerca de la ofrenda De cómo hacer Se ve que los políticos Habían prometido Recuerdan que 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 Pablo cuando Cuando va De regreso Su viaje misionero A Jerusalén Y se encuentra Con las columnas De la iglesia Con Pedro Con Juan Y van hablando Acerca de judaizantes Una de las cosas Que ellos le piden Es Que se acuerden De los pobres Los cristianos De judía Estaban pasándola Bastante mal Entonces se ve Que los políticos Se habían prometido Hacer llegar una ofrenda Por mano de Pablo Y él entonces le dice En cuanto a la ofrenda Para los santos Y les explica Cómo tienen que hacer Cada primer día De la semana Dice Cada uno de vosotros Ponga aparte algo Es decir Cada domingo Aparte algo Según haya prosperado Según Dios Te haya prosperado Ponerlo a par No según Lo que me prosperes O espero que me prosperes Sino según Ya me haya prosperado Lo guardo Y al final Fíjense En el versículo 21 Dice Yo Pablo Os escribo Esta salutación De mi propia mano Así que ahí termina El trabajo De la manoense Y Deja que yo Escriba la salutación Final Y escribe Pablo Y acá tenemos Segunda Corintios Primera Corintios Por ejemplo Ahora vamos a ver Segunda Corintios Que en realidad Es Cuarta Corintios Porque también En el medio De nuestra Nuestra primera Corintios Y Segunda Corintios Hay otra carta Que también se perdió Que los teólogos La denominan La carta de la tristeza O de la pesadumbre O sea que la segunda Vendría a ser la tercera La segunda Vendría a ser la cuarta La segunda Sería la cuarta Si Y la segunda Y la primera Sería la segunda O sea se perdieron La primera Y la tercera Se perdieron La primera Y la tercera Fíjense Capítulo 2 Versículo 4 Dice Porque por mucha Tribulación Y angustia De corazón Os escribí Con muchas lágrimas Versículo 3 Y esto mismo Os escribí Para que cuando llegue No tenga tristeza No para que fuese Contristado Sino para que Supiese cuán grande Es el amor Dios tengo Entonces Esa carta Que la llama La de la tristeza O la de la pesadumbre Es la que se perdió Y es la que está Nombrando aquí Pablo Esta es la carta Más humana Y tierna Que escribe Pablo A una iglesia Después hay otras cartas Que también son Muy humanas Y tiernas Como Filemón Pero está dirigida A una persona Esta es de las cartas A una iglesia Es la más humana La más tierna Porque los sucesos Que pasaron Fueron así Este Pablo hace Un viaje A A Corinto Porque Ellos no estaban Prestando atención A esta carta La primera Que vimos recién Acerca de la disciplina Con las cosas Que tenían que hacer Entonces se va A pesadumbrado De ahí Y desde Creo que Desde Troas O desde Macedonia No sabemos Si de Filipos O de Tesalónica Él escribe Esta carta Porque había Escrito una anterior Y se la envió A Tito Para que se la lleve Es la carta De la tristeza Contándole Las cosas Que le habían pasado En ese En ese Momento Cuando él fue En su segundo Viaje Ahí a Corinto Y se ve Que ellos No habían Recapacitado En el problema Que tenían Entonces Pablo Estaba muy triste Y le escribe Esta carta Y dice Que Tito vuelve Y ellos Se arremintieron Por esa Por la carta De la tristeza Se arremintieron Pidieron perdón Reconocieron A Pablo Y quién era Entonces Tito vuelve Y le da Ya buenas Noticias A Pablo Y Pablo Re contento Escribe esta Carta ¿Se entendió El Suceso? Perfecto El autor Bueno Como le dije Es Pablo Dice La escritura El apunte La primera Epístola Se escribió Seguramente En la primavera Del 57 Por lo cual Esta segunda Carta Se escribió En el Otorio En la primavera En la primavera En la primavera En la primavera Pero la realidad Es que fue Escrita En Macedonia Fíjense acá La explicación 2 12 Dice Cuando llegué A Troas Para predicar El evangelio De Cristo Aunque se me abrió Puerta En el Señor No tuve reposo En mi espíritu Por no haber Hallado a mi hermano Tito Así Despediéndome de ello Partí para Macedonia Él había enviado La carta De la tristeza A Tito Con Tito A Corinto Estaba esperando Que Tito vuelva Hago así Porque Me imagino el mapa Y no lo encuentra Tito en Troas Entonces Él va a su encuentro ¿Eh? Filipos O Tesalónica Alguna de las dos ciudades Él dice Macedonia Pero alguna de esas dos ciudades Él Entonces Él va a su encuentro Dice Más A Dios gracias El cual nos lleva siempre En el triunfo En Cristo Jesús Y por medio de nosotros Manifiesta en todo lugar El olor de su conocimiento Dice Porque para Dios Somos gratos A olor de Cristo En los que se salvan Y en los que se pierden A esto Ciertamente Es olor de muerte Para muerte Y aquello es olor de vida Para vida Y para estas cosas ¿Quién es suficiente? Pues no somos Como muchos Que medran falsificando La palabra de Dios Sino que con sinceridad Como de parte de Dios Y delante de Dios Hablamos de Cristo El propósito y el tema La ocasión de la carta es doble Dice El informe de Tito Fíjense Capítulo 7 Ahí está el informe Que trae Tito 7.5 Dice Porque de cierto Cuando vinimos a Macedonia Ningún reposo Tuvo nuestro cuerpo Sino que Todos fuimos atribulados Que fuera conflictos De dentro temores Pero Dios Que consuela A los humildes Nos consoló Con la venida de Tito Y no solo Con su venida Sino también Con un solo Fíjense Todas las veces Que dice consolaciones Sino también Con la consolación Con que él había sido Consolado En cuanto a vosotros Haciéndonos Saber Vuestro gran afecto Vuestro llanto Vuestra solicitud Por mí De manera que Me regocijé Aún más Y ahí lo tenemos A Tito Volviendo Con la buena noticia De que se habían arrepentido Y que Pablo Se sentía Consolado Por eso A pesar de que Apunte Dice La palabra Clave Vindicación Que significa Defender Algo Yo les había Dado que Para mí La palabra clave Es consolación Porque aparece En muchas partes La palabra Consolación Fíjense Capítulo 1 Versículo 3 Bendito sea Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Es el Dios De toda Consolación El cual nos Consuela En todas Nuestras Tribulaciones Para que podamos También nosotros Consolar A los que están En cualquier Tribulación Por medio De la Consolación Con que nosotros Somos Consolados Me parece un Trabalismo ¿No? Porque de la manera Que abundan Nosotros Las aflicciones De espíritas Y abundan También Por el mismo Cristo Nuestra Consolación Pero si somos Atribulados Es por vuestra Consolación Y salvación O si somos Consolados Es para vuestra Consolación Y salvación En el versículo 7 Al final también Dice Los sois Los sois En la consolación ¿Ya? En el capítulo 7 También habla Muchas veces De la consolación Así que A ver que Para mí Para la palabra Clave Consolación Por ese motivo Le digo acá En el propósito Y al tema El objetivo Es doble Expresar Gratitud a Dios Y agradecimiento A la mayoría De los hermanos Ustedes van a ver Que él Se nota que En la iglesia Había una división Importante Algunos Que eran la minoría Y los otros Que eran la mayoría ¿Eh? El uso frecuente De todos O todos vosotros Por ejemplo En 2 Corintios 3.18 Y algunos Algunos ¿Viste? Que no lo reconocían A él como apóstol ¿Eh? Algunos Por ejemplo En el capítulo 3 Versículo 1 Había Había esa división De gente Que no lo respetaba Decían A la verdad La forma De expresarse O su aspecto Es desagradable No sé Que es lo que Tendría Pablo Pero era desagradable Este Pero La forma De expresarse También es dura O sea Que criticaban Su aspecto La forma De expresarse A estos Algunos Y él dice Yo soy apóstol Como cualquiera De los otros Tengo los mismos Este Pergaminos De apóstol Como los otros Entonces Uno de los Uno de los Motivos es Expresar Gratitud A Dios Por su arrepentimiento Y agradecimiento A la mayoría De los hermanos Y el segundo Era contestar A los ataques De la minoría El que Criticaban Su apostolado Vamos a leer Capítulo 2 Versículo 1 Dice Esto puede Terminé Para conmigo No ir otra vez A vosotros Con tristeza 12 14 Pablo había fundado La iglesia En su segundo Viaje Había ido Una segunda Oportunidad Reprimido Por las cosas Que estaban Haciendo mal Y estaba Planeando Un tercer Viaje Fíjense Y aquí Por tercera Vez Estoy preparado Para ir a vosotros Dice Y no ser agravoso Porque no busco Lo vuestro Sino a vosotros Pues no deben Atención a los hijos Para los padres Sino a los padres Para los hijos Capítulo 1 Capítulo 13 Versículo 1 Dice Esta es la tercera Vez Que voy a vosotros Estaba planeando Por tercera vez Fíjense Esto que parece Un texto De principito 4.18 Dice No mirando Nosotros Las cosas Que se ven Sino las Que no se ven O las cosas Que se ven Son temporadas Pero las que no se ven Son eternas ¿Cómo es que decía El principio Lo esencial Y significado Capítulo 5 Hablar acerca De la doctrina Del tribunal De Cristo Capítulo 5 Versículo 10 Para que cada uno Reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo En el tribunal De Cristo Que no es para ver Si uno entra al cielo O no entra al cielo Es uno para ver Cuáles son los balardones Que el cristiano recibe Versículo 17 Dice Que de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasar Que aquí Son todas Hechas nuevas Capítulo 8 Vuelve A decirles El tema De la ofrenda Asimismo hermanos Os hacemos saber La gracia de Dios Que me han dado Las iglesias De Macedonia Que en grande prueba De tribulación La abundancia De su gozo Y su profunda pobreza Abundan En la riqueza De su generosidad Pidiéndonos Con mucho ruego Que les considera Concediésemos Participar En el tribulicio De participar Con esta ofrenda Para los santos Capítulo 9 Versículo 7 Dice Cómo tienen que dar Las personas Cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Amal Alador Alegre Fíjense lo que decía Aquele 10-10 Dice Porque a la verdad Dicen Las cartas Son duras Y fuertes Más la presencia Corporal Débil Y la palabra Menospreciable No era un aspecto Agradable Y aparte No tenía gran Elocuencia La palabra Menospreciable Versículo 6 Dice Y va a hablar Acerca de estos Falsos maestros Porque estos son Falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan Como apóstoles De Cristo Y no es maravilla Porque mismo Satanás Se disfraza Como ángel De luz La visión Que tuvo Pablo En el capítulo 12 Ciertamente No me conviene Gloriarme Pero me trae Las visiones Y las revelaciones Del Señor Dice Conozco un hombre En Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y conozco Al tal hombre Si en el cuerpo Fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado Al paraíso Donde oyó Palabras inefables Que no le he dado Al hombre Expresado Esto es algo Que sucedió A Pablo Y algunos creen Este Que en esa oportunidad Cuando él es apedreado Recuerden ahí En su viaje misionero Que de hecho Capítulo 14 Es apedreado Y es tenido por muerto Algunos piensan Que esto ocurrió Cuando fue apedreado ahí Bueno y ya termina la carta Con los demás hermanos Son gozos Perfeccionados Consolaos Dice de vuelta Sed de un mismo sentido Y el Dios de paz Y de amor Estará con vosotros Fíjense querido Al final El saludo trinitario La gracia Del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión De Espíritu Santo Se han contado vosotros Saludo Trinitario Dos minutos A ver Galatas Galatas El escrito de Galatas Es el más antiguo De los escritos De Pablo Es el más antiguo De los escritos De Pablo Recuerden que Galacia Era una región Una provincia No era Una iglesia Específica De una ciudad Como Román Como Corintio Era una región Él en su primer viaje Misionero Visita algunas ciudades Ahí De Galacia del Sur Lo que es ahora Este Turquía Y cuando vuelve De ese primer viaje Misionero Vuelve a su iglesia A mi enviador Ahí en Antioquía Y dice que Había hermanos De la De la circuncisión Que Estaban enseñando A esos lugares Donde fue Pablo A predicar Que tenían que Circuncidarse Y guardar La ley de Moisés Porque si no No podían ser salvos Entonces dice que Pablo y Bernabé Discutían con ellos Acerca de este tema Entonces Los ancianos De Antioquía Resolvieron Enviar a Pablo Y a Bernabé A La iglesia De Jerusalén Y entrevistarse Con Los apóstoles A ver Que ellos decían Entonces Ellos Ahí en Hechos Capítulo 15 Deciden que no Que no hacía falta Guardar la ley Ni había Ni hacía falta Circuncidarse Entonces Pablo Ese es uno De los grandes problemas Que él tuvo O que Con los cuales Se enfrentó Él escribe esta carta Para eso Para enfrentar Esa Eregida Para enfrentar Ese problema De los judaizantes La mayoría De las cartas De Pablo Tocan Varios temas Diferentes temas El trato Con la familia Con la esposa Con los hijos Los siervos Con los amos Problemas de disciplina Varios temas Esta es la que es Casi monotemática Gálatas es prácticamente Monotemática Con respecto a esto Dice la fecha Aunque no hay un acuerdo total Es aproximadamente Entre el año 49 y 50 Desde Antioquía Al final De su primer viaje Misionero Así que Sería el primer Escrito de Pablo El propósito Pablo escribió esta carta Después de haber recibido Información De los judaizantes La cuestión era Para ser cristiano ¿Hay que son materiales De la misma Mosaica Incluyendo la circuncisión? En otras palabras ¿Debe una persona Hacerse judía Para ser cristiana? Los judaizantes O legalistas Respondían Sí Pablo el sial No Los legalistas A quienes Pablo Ataca En Cala Les están tratando De verter El vino nuevo Del cristianismo En los viejos En los viejos Soles Del levitismo Un cristianismo De sepulcros Blanqueados Pablo escribió Esta epístola Para dejar Contundentemente En claro Que el evangelio No significa Que los gentiles Tenían que convertirse En judíos Ni querer Y llegar a ser Parcialmente judío Para ser Perfectamente Cristiano La palabra clave De esta carta Es la palabra Libertad Fíjense La expresión Es fuerte Que lo utiliza En el capítulo 1 Versículo 6 Dice Estoy maravillado De que tan pronto Vos hayáis alejado Del que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir Un evangelio diferente No que haya otro Sino que hay algunos Que os perturban Y quieren pervertir El evangelio De Cristo Dice Versículo Capítulo 2 Versículo 1 Después Pasado 14 años Subí otra vez A Jerusalén Con Bernabé Llevando también Conmigo a Tito Pero subí Según la revelación Y para no correr O haber corrido En vano Expuse En privado A los que tenían Cierta reputación El evangelio Que predico Entre los gentiles Mas ni a un Tito Que estaba conmigo Con todo el ser griego Fue obligado A circuncidarse Versículo 9 Y reconociendo La gracia Que había Me había sido Dada a Jacobo Cefas y Juan Que eran considerados Como columnas Nos dieron a mí Y a Bernabé La diestra En señal de compañerismo Para que nosotros Fuésemos A los gentiles Y ellos A la circuncisión Solamente nos pidieron Que nos acordásemos De los pobres Lo cual también Procuré con diligencia Hacer Inclusive Tieron un encontronazo Con Pedro Dice que Se juntaban ahí Cuando Pedro vino A Antioquía Le resistí Cada cara Porque era de condenar Pues antes de que viniesen Algunos de parte de Jacobo Comían con los gentiles Pero cuando ellos vinieron Se retraían Y se apartaban Dice De tal manera Que hasta Bernabé Estalló en el mismo En la misma Hipocresía De Pedro Dice Pero cuando vi Que no andaba Rectamente Conforme a la verdad Del evangelio Dije a Pedro Delante de todos Si tú siendo judío Vives como gentil Y no como judío ¿Por qué obligas A los gentiles A judaizar? ¿Eh? Al gran apóstol Pedro Al primer papa Se le paró de mano Dice Sabiendo Versículo 16 Que el hombre No es justificado Por las obras de la ley Sino por la fe En Jesucristo Con Cristo Versículo 20 Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí ¿Eh? Oh, Gáratas insensatos ¿Quién os fascinó? Dice el versículo 1 Del capítulo 13 Tan necios sois Habiendo comenzado Por el Espíritu Ahora vas a acabar En la carne Claro Y los judaizantes Deberían decir No, lo que pasa Es que habrá Es que en el versículo 6 Dice Así que Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Él lo que va a ir diciendo Es Cuando Dios Llamó a Abraham Y le dio la promesa ¿Eh? De su hijo Y de la nación De Israel La ley Y la circuncisión No existían Y sin embargo Él Le fue contado Por justicia Por haber Creído a Dios Dice Que ahí le dicen Un tutor Un tutor ¿Eh? Para llevarlos A Dios ¿Eh? Para mostrarles Realmente Que la ley Era imposible Cumplirla Cuando venían Los judaizantes A discutir Con Pablo Delante Delante De Pedro De Jacob Pedro le dice Algo muy cierto Le dice Pedro Esperen Hermanos Dice ¿Por qué vamos A imponerle A los gentiles Una carga Que ni nosotros Ni nuestros padres Hemos podido llevar? Claro Porque la ley No está hecha Para ser cumplida Sino para mostrar Que no se podía cumplir Vamos a ver ¿Eh? ¿Por supuesto Es Libertad ¿No? Esto que cercenaban Los judaizantes A los fluyentes La libertad Que tenemos ahora En Cristo Versículo clave 5.1 Dice Pues Estás pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis otra vez Sujetos Al yugo De esclavitud He aquí Dice Yo Pablo Digo que si Os circuncidáis De nada Aprovecha Cristo Versículo 4 De la gracia Habéis caído ¿Eh? Querían volver A los rudimentos Por la influencia De estos judaizantes Versículo 3 Se dice Porque vosotros Hermanos A libertad A libertad Fuisteis llamados Este Solamente Que no ustedes Esa libertad Como ocasión De la carne Y el versículo 11 Al final Dice Mirad Con cuán grandes Letras Os escribo De mi propia mano ¿Eh? Con cuán grandes Letras Os escribo De mi propia mano Esto parece ser Una consecuencia De esa enfermedad Que él tenía En los ojos Fíjense 4 4 4 13 Dice Después Vosotros sabéis Que a causa de una enfermedad Del cuerpo Os anuncié El evangelio Al principio Versículo 15 Dice Donde ¿Dónde pues está Esta satisfacción Que experimentabas Porque os doy Testimonio De que hubiese podido Hubiera sacado Vuestros propios ojos Para dármelos ¿Eh? Parece ser Que ese era El problema Que tenía Pablo En la visión Así que bueno Y ahí tenemos La conclusión De la carta Una unidad De propósito Y se la apunte ¿Eh? En una sola dirección Y también Una severidad De tono Ahora vamos a ver Filipenses Que totalmente distinto Donde predomina La recomendación En consejo Aquí predomina El reproche ¿Eh? Oh, gánatas Insensatos Que nos fascinó Así que bueno Y ahora vamos a empezar Con el grupo De las conocidas Como cartas De la prisión Pablo estuvo Estuvo en tres periodos Distrito Prisionero Recuerden Dos años En cesarea Estuvo Esperando Este Por una resolución De su tema Compadeció Ante Félix Ante Festo Finalmente Le da pena Al César Y es enviado A Roma Ahí está Y se termina El libro De los hechos Durante dos años En una casa Alquilada Y ahí termina El libro De los hechos Pero evidentemente Él es Puesto en libertad Recorre Macedonia En algunas ciudades No dice cuáles Y este Es nuevamente Atrapado Y ahí sí Enviado a Roma Y finalmente Martinizado Estas cartas Fueron escritas En ese primer Encarcelamiento En Roma Por algunas Cosas que Vemos en las cartas Nos damos cuenta Que él estaba Preso en Roma Estas cartas Son Efesios Filipenses Colosenses Y Filemón Todas De ellas Hacen alguna Referencia A Pablo Y sus prisiones Vamos a ver Ahí Efesios 3.1 Dice Por esta causa Yo Pablo Prisionero De Cristo Jesús Filipenses 1.7 Como me es justo Sentir esto De todos vosotros Por cuanto Os tengo En el corazón Y en mis prisiones Colosenses 4.3 Orando también Al mismo tiempo Por nosotros Para que el Señor Nos dé Abra puerta Para la palabra A fin de dar a conocer El misterio de Cristo Por el cual Estoy preso Filemón Filemón Prisionero de Jesucristo Estas son las cuatro Epístolas De la prisión Lo dividimos En dos grupos Por supuesto Por supuesto Escrito O si no En el mismo año Una En un año Y la otra En el año siguiente Y cuando fue En dos años Nada más Que son Efesios Y Colosenses Quizás escritas Al principio O en los primeros tiempos De este Encarceramiento Efesios Y Colosenses Y más tarde Filipenses Y Filemón Acá En el apunte Dice En estas cartas No se menciona Que Pablo Esperaba ser puesto En libertad Pronto Ahí hay un error En el apunte ¿Por qué? Porque en las dos Primeras cartas Que les dije No, no figura Como que Pablo Tenía la idea De ser liberado Pero en las otras dos En Filipenses Y en Filemón Sí Tiene la esperanza De ser puesto En libertad Por eso Primero coloco Efesios Y Colosenses Y después Filipenses Y Filemón Vamos directamente A la carta De Efesios Y quiero terminar con esto Pablo Es el autor De esta carta Es una carta Escrita Quizás de forma Circular Lo que nos ayuda A definir eso Es que No tiene ausencia De nombres De personas En el saludo Cuando escribe En algún lugar Se saluda A tal hermano A tal hermano A tal hermano Acá no saluda A nadie Específico Entonces parecería Que ser una carta De tipo Circular Que se compartan Entre algunas Iglesias Si bien Pablo Había estado Por tres años Ahí en Éfeso Enseñando El propósito Y el tema Al ser una carta Circular No fue motivada Por circunstancias Particulares O reproches A alguna iglesia Como la dirigida A Colintios O Gáratas Este Si no Algo más De tono Doctrinal Ustedes van a ver Ahí El capítulo 1 El bosquejo Que yo sugiero El capítulo 1 Al capítulo 3 La posición Del creyente Y él va a ir Definiendo Cosas Extraordinarias Extraordinaria Riqueza Doctrinal Fíjense Dice Según él Nos escogió En él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Nos predestinó Para ser adoptados En quien En quien tenemos En quien tenemos En redención Por su sangre Dándonos a conocer El misterio De su voluntad De reunir Todas las cosas En Cristo En la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Dice el versículo 13 Y ajeno a los pactos Gentil Llega Del capítulo 1 Al capítulo 3 Va a hablar acerca De esa posición Que tenemos Los creyentes Capítulo 3 Habla varias veces Del misterio No es algo Que sea misterioso Sino que Un misterio En la Biblia Es algo Que no había sido Revelado Todavía ¿Cuál es ese misterio? Versículo 16 Dice Que los gentiles Son coherederos Y miembros Del mismo cuerpo Y copartícipes De la promesa De los judíos Ese era el misterio Que no había sido Revelado Porque él es el apóstol A los gentiles Y a partir Del capítulo 4 Al capítulo 6 Al final Así como Del 1 al 3 Es la posición Del creyente Somos salvos Por gracia Somos santos En el mito La de Efesios Comienza A los santos Y fieles Que están En la iglesia De Efesios Bueno Por posición En una estampita De un santo Yo soy un santo Por posición Debo hacerlo Por estado Y eso es lo que Él nos va a decir Desde el capítulo 4 Al capítulo 6 Que es La posición Y el andar De creyente Y él va A andar Diciendo Andar Como hijos De luz Versículo 17 Del capítulo 4 Dice Ya mandéis Como los Otros gentiles Despojados Del viejo hombre Renovados Va a haber Mucho Mucho Esperativo Acá Vestidos Del nuevo hombre Airaos Pero no Pequéis Dice No No Contristeis Al Espíritu Santo Perdonándoos Unos a otros Andad En amor Capítulo 5 Versículo 2 Andad Como hijos De luz Versículo 8 Versículo 15 Mirá Fue Con 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 Anteis Por eso Para mí La palabra Clave El apunte Dice Otra Llamamiento Yo le diría La palabra Clave Es Andad Va a hacer Las recomendaciones A los padres Para tratar A sus hijos A los hijos Someterse a los padres A los esposos Amar a sus esposas A las esposas Sujetarse A sus maridos En relación Con los Con los esclavos Y los amos Que había en ese tiempo Y este Al final Del capítulo 6 Va a dar Una linda Descripción Haciendo una Analogía De la armadura De un soldado En cómo Aplicarlo A la vida Cristiana Acerca del Yermo Del calzado Va a hablar Acerca De la espada De estar firmes Lo que conocemos Como la armadura De cristiana Capítulo Versículo Clave Efesios 1 3 Bendito Sea Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Así que Cuando vos Orás a Dios Pidiéndole Que te bendiga Es una redundancia Porque Dios Dice Ya te bendijo Con todas Bendiciones Más de esto No te puede dar Con todas Bendiciones Espirituales Versículo Versículo 1 Del capítulo 4 Dice Yo pues Precio Que el Señor Os ruego Que andéis Como es digno De la vocación Con que fuiste Llamados Dice el apunte El objetivo De esta epístola Es presentarnos A Jesús Y a su iglesia Dentro del plan eterno De Dios Cristo es el salvador Único de la iglesia Y del mundo De la vida De todos sus aspectos Y del conocimiento En todas sus dimensiones La carta Nos hace extender La mirada Desde la eternidad Hasta la eternidad Con frases como Antes de la fundación Del mundo La dispensación Del cumplimiento De los tiempos Conforma El propósito Eterno Que llevó a cabo En Cristo Nuestro Señor Por todas Las edades Filipenses Filipenses Esta es conocida Como la carta Del gozo Fue escrita Quizás al final De su Primer encarcelamiento Vimos ahí En el 7 Dice Por cuando tengo En el corazón Y mis prisiones El 13 Versículo 13 De manera que Mis prisiones Se han hecho Patentes En Cristo En todo el pretorio Y a todos los demás Esto es una evidencia Que muestra Que él estaba en Roma Porque la guardia pretoriana Es una guardia que tenía Una guardia personal Que tenía Este El emperador Pero fíjense En el capítulo 4 Versículo 22 No, perdón Capítulo 2 Versículo 24 Y confío en el Señor Que yo también Iré pronto A vosotros Acá muestra Que él esperaba Ser liberado Por eso colocamos Esta carta En el segundo grupo Ya casi al final De este Periodo De encarcelamiento Porque él Esperaba Ser liberado Hay un versículo Que muestra Que él estaba Ahí en Roma Aparte del anterior Que es 4 22 Dice Todos los santos Os saludan Y especialmente Los de la casa De César Él les había De al lado de Cristo No sé A los señales A los sirvientes Porque hasta este En el momento No había evidencia De que ninguna De la familia Real se haya convertido Recién La próxima Generación Pero En este Periodo No Así que Lo que se debe Referir Es a los sirvientes A la gente Que trabajaba Ahí En la casa De César En el palacio Pero es una evidencia Que muestra Que él estaba En Roma Dice Los filipenses Habían ayudado A Pablo Repetidamente En el pasado Y más recientemente Le habían enviado Una ofrenda Por medio De Pafrodito Mientras estaba En Roma Epafrodito Se enfermó Gravemente Y luego Se recuperó Epafrodito Estaba sirviendo A Pablo Ahí en Roma Mientras él Estaba preso Y de tanto trabajo Dice que Él se enfermó Y cuando Y cuando se curó Pablo Le pidió De regreso A Filipo Llevando Esta carta De agradecimiento Es decir El objetivo De la carta Es mostrarle Agradecimiento A los filipenses Por una ofrenda O por repetidas O por repetidas O por repetidas ofrendas Que los filipenses Habían tenido Con Pablo Dice el versículo 25 Del capítulo 2 Mantuve por necesario Enviaros A Epafrodito Mi hermano Y colaborador Y compañero De milicia Vuestro mensajero Y ministrador De mis necesidades Porque tenía Gran deseo De veros A todos vosotros Y gravemente Se angustió Porque habíais oído Que había enfermado Pues en verdad Estuvo enfermo A punto de morir Pero Dios Tuvo misericordia De él Y no solamente De él Sino también De mí Para que yo No tuviese Tristeza Sobre tristeza Así que Le pido Con mayor solicitud Para que Alguer Retenemos Oséis Y yo esté Con menos tristeza Así que La persona Que llevaba Esta carta A los filipenses Era Epafrodito El objetivo Era eso El agradecimiento Por esta carta Perdón Por la ofrenda La palabra clave Es gozo Versículo clave 4.4 Rebocijados En el Señor Siempre Otra vez digo Rebocijados Es amativo Que lo diga A una persona Que estaba preso ¿No? Pero bueno Ese es el versículo Clave Vamos a ver Algunas cosas Interesantes En esta carta O por ejemplo La doctrina De la genosis O el vaciamiento Capítulo 2 Versículo 6 El cual Sino En forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que Se despojó A sí mismo Tomando La forma De cielo Hecho Semejante A los hombres Creo que La doctrina De la genosis Estudia En cristología ¿Alguien escuchó A ver acerca de esto? No Bueno Es la doctrina Del vaciamiento Es decir Cristo Veló Temporalmente Algunos de sus Atributos divinos Para poder Caminar con nosotros Por ejemplo Su gloria Si no hubiera Velado Temporalmente Su propia Voluntad Nosotros Los que vivían En ese tiempo Hubieran muerto Al mirarla Entendemos Que Cristo Es 100% Hombre Y 100% Dios Y él No dejó De ser Dios Al encarnarse Pero La doctrina De la genosis Lo que dice Es que Él Temporalmente Veló Esos atributos Mientras Se hizo Hombre Y la explicación Más detallada Eso se ve En cristología Pero aquí Pablo revela Esa verdad Despojarse No es que Dejó de ser Dios Sino que Él vendó Temporalmente Ese tipo De atributos Divinos Capítulo 3 Versículo 14 Dice Prosigo a la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Revela esta carta Según el plan de Dios El continuo gozo Debe ser una experiencia Normal En el cristiano Después viene la carta De Colosenses Esta carta fue escrita También desde la visión Más o menos En el año 61 Al 63 Fue entregada A los Colosenses Por típicos Típicos Versículo 4 Versículo 7 Todo lo que a mí Se refiere O lo van a saber Típico Amado hermano El fiel ministro Y consiervo En el Señor Él es el que enviaba Esta carta Es interesante ver Que esta Al igual que Romanos Es una ciudad A la cual Pablo No había visitado Él envía esta carta A una iglesia Que él no conocía Personalmente Parece ser Que había Un hombre Llamado Epafras Que era De ahí De Colosas Una ciudad Que en su momento Fue Una ciudad Importante Pero que en este momento En la época Esta de Pablo Estaba en decadencia No era Una ciudad Importante Quizás Algunos cristianos Llevan el evangelio Ahí Desde Éfeso De la iglesia De Éfeso Este Y este Señor Epafras Le cuenta A Pablo Acerca de la iglesia Ahí en Colosas Y de algunos problemas De doctrina Que había Entonces Pablo Dice Envía esta carta Les inscribe Esta carta Este A ellos El propósito Y el tema Bueno Como vemos ahí Capítulo 1 Versículo 7 Dice Como habéis aprendido De Epafras Nuestro consiervo amado Que es un fiel ministro de Cristo Como para vosotros Quien también nos ha declarado Vuestro amor En el Espíritu Había una doctrina equivocada En Colosas Que devaluaba La persona de Cristo Por eso Él hace énfasis En lo que es la persona de Cristo Y su preeminencia Había una mezcla De misticismo oriental Filosofía griega Un poco de legalismo judío Y eso se va a ir viendo Como él lo va debatiendo A través de toda la carta Culto a los ángeles Había una creencia oriental Que daban un culto a los ángeles Pero fíjense El versículo Capítulo 1 Versículo 15 Él es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda creación Está diciendo La preeminencia de Cristo Capítulo 2 Versículo 9 Porque en él habita Corporalmente Toda la plenitud De la Deidad O sea No es un mini Dios Ni menos Dios En él habita Toda la plenitud De la Deidad Él es Dios mismo Hecho hombre Que está diciendo El tema Es la supremacía Y la suficiencia Total De Cristo Acá en capítulo 2 Versículo 1 Nos muestra Por qué Digo que Pablo Nunca visitó Esta iglesia Porque quiero que sepáis Cuán Gran lucha Sostengo Por vosotros Y por los que están En la odisea Y por todos Los que nunca Han visto Mi rostro Él no había Vido Esta iglesia Cristo Es exaltado Sobre la filosofía Griega A partir del capítulo 2 Ahí Versículo 3 Dice En él también También fuiste Circuncidados Con circuncisión No hecha A mano Al echar de vosotros El cuerpo Caminoso Carnal En la circuncisión De Cristo También es Exaltado Sobre el Misticismo Fíjense Fíjense Dice Versículo 18 Nadie os prive De vuestro premio Afectando unidad Y culto A los ángeles Entremetiéndose En lo que no han visto Valamente hinchado Por su propia mente Carnal Sobre el Asetismo ¿Eh? El tipo que niega La creencia De negar todo ¿Eh? Pues Si habéis muerto Con Cristo En cuanto a los Redimentos del mundo Versículo 20 Este ¿Por qué Como si Vives en el mundo Os sometéis A sus preceptos Tales como No manejes Ni gustes Ni aun toques ¿Eh? Todas esas cosas Que estaban viviendo ahí Este Estaban sufriendo Los hermanos De Colosas Exhortó Pablo En segundo lugar A enfatizar La aplicación Del poder de Cristo A la práctica Diaria Y se ortó A los creyentes A experimentar Una transformación En sus relaciones Unos con otros Especialmente En el hogar Y tiene muchos Paralelos con Efesios ¿Eh? Fijate En 3 18 Casada Están sujetos A sus maridos Maridos Amados a vuestras Mujeres Hijo Es prácticamente Igual Que Efesios ¿Eh? Acerca de eso En relaciones Entre los amos Y los criados ¿Eh? Al igual que Romanos Termina la carta Con una lista De saludos De gente Que evidentemente Nunca ha visto Y también Hace mención También Hace mención De una carta Que se ha perdido Que es la carta A los laodicenses En el versículo 16 Cuando esta carta Haya sido leída Entre vosotros Entre los colosenses Haced que también Se lea En la iglesia De los laodicenses Y que la de laodicea La de laodicea También vosotros Esa carta No la tenéis ¿Dónde está? Me perdí Versículo 16 ¿De qué capítulo? Del último Del 4 Versículo 17 Dice Decid a Arquipo Mirá que cumplas El ministerio Que recibiste Desde el Señor Ahora cuando Leamos en Filipenses Vamos a ver Que Arquipo Es el hijo De Filemón En esta iglesia Se congregaba Filemón En Colosos Dice La salutación Es de mi propia mano De Pablo Acordado de mis prisiones Él está Seguida Prisionero Entonces La palabra clave Es plenitud Por último Tenemos Filemón Tenemos acá Tesalonicenses Las dos cartas Tesalonicenses Son conocidas Como las cartas Escatológicas De Pablo Porque el tema Principal Es acerca De la segunda Venida Del arrebatamiento Habla de la Parousía De La edición Enifanía De Cristo Que es En gloria Pero vamos a ver Ahora Filemón Que la última Carta Esa son conocidas Como las Espítolas Pastorales Ah No se impugnen En la parte Claro Tito también Tito también Como en Espítolas Pastorales ¿Cuáles son las Pastores? Perdón Timoteo Primero y segundo Timoteo y Tito ¿Cuánto escribió Pablo esta carta? Solo Cuatro cartas escribió Pablo a individuos A Timoteo A Timoteo A Tito Y a Filemón Esta es la carta Más personal Y íntima De ella El objetivo De la carta Es persuadir A Filemón Para que reciba A un viejo Esclavo Que se ve Que se ve Que le robó Algo Se escapó Y fue puesto Preso En Roma Y ahí Lo conoce Pablo Y le testifica Y ahí se convierte Porque dice Pablo Que Onésimo Es hijo mío Que engendré Mis prisiones Así que Se convirtió Con Pablo En la cárcel La cuestión Es que Este No sabemos Por qué razones Onésimo Es puesto En libertad Y Pablo Le da esta carta Para que le lleven A Filemón Que era su amo Y le dice Que lo reciba Como al mismo Que lo perdone Recuerda Que cuando un Esclavo Se escapaba Era muerto Que lo perdone Que si le debe Algo Pablo Se lo iba a pagar Que se lo ponga A su cuenta Le dice Pero la forma De escribir De tanta Este Dulzura Que llama la atención Lo que también Llama la atención Es que Pablo No No Hoy Hoy no lo podríamos Entender Pero quizás En esa época Si Pablo no Habla mal De la esclavitud O sea Dice Que Que ya Entre amos Y Y Estrabos Si son creyentes Hay un trato Distinto Porque tienen Que tratarse Como hermanos Pero él No llama A los amos A que dejen Libres A sus esclavos No sé si entienden Lo que quiero decir Es llamativo eso Hoy diríamos No nos podemos entender Pero en esa época Este Parece que sucedía esto No llama A los amos A dejarlos libres Si Si llama A tratarlos bien Por eso Él dice que Onésimo Significa Provechoso Era así como Un juego de palabras Dice En el versículo 11 El cual era De un tiempo Te fue inútil Pero ahora A ti y a mí No seas útil Su nombre Significa Provechoso Fíjense lo que dice Un tal Sabatier Acerca de esta carta Aquí tenemos Solos unas pocas líneas Pero tan llenas De gracia Sal y verdadero Afecto Que esta Corta epístola Rilla Como una perla De la más exquisita Pureza En el rico tesoro Del Nuevo Testamento Esta exquisita E interesante Epístola Es una pieza Maestra De tacto Y delicadeza Persosivos Y un modelo Permanente De la más Comina Cortesía Cristiana Fíjense Como se Presenta Pablo Pablo Prisionero De Jesucristo Y el hermano Timoteo Al amado Filemón Colaborador Nuestro Y a la hermana A la amada Hermana Apia Esposa Y al equipo Que leímos Recién En Colosenses Nuestro Compañero De milicia Y a la iglesia Que está en su casa Entonces Él le va a ir Describiendo La situación Acerca de Cómo había Conocido Onésimo Y él le ruega Que lo reciba La palabra Clave Es fraternidad Versículo Clave 17 Al 19 Así que Si me tienes Por compañero Recibele Como a mí mismo Y si en algo Te da O te debe Ponlo a mi cuenta Yo Pablo Lo escribo De mi mano Yo lo pagaré Por no decirte Que aún tú mismo Te me debes también ¿Por qué decimos Que esta carta Fue escrita Evidentemente Al final De su encarcelamiento Por el versículo 22 Prepárame También alojamiento Porque espero Que por vuestras oraciones Os seré concedido Hay evidencia De que Él iba a ser Finalmente Liberada Y bueno Saluda Nemafras Otro Miembro De la iglesia De Colosenses De mi compañero De prisiones Por Cristo Jesús Y ahí termina La carta De Filemón Que el objetivo Es Persuadir A Filemón Para que reciba A este Onésimo Que Pablo dice Quizás hasta Filemón Lo haya enviado De vuelta Porque Pablo dice Me gustaría Que quede conmigo A ver si lo encuentro Versículo 13 Yo quisiera Retenerlo conmigo Dice Para que en el lugar Tuyo me sirviese Mis prisiones Por el Evangelio Pero nada Quise hacer Sin tu consentimiento Le dice a Filemón ¿Ven? ¿Ven? Que tacto que tenía Y por otro lado A otros Garatas insensatos ¿Quién no fue así? Así era Apóstol Pablo Era de tan extremo Cuando te mandabas A alguna No tenía ningún problema En decirlo Pero también Era amoroso Cuando deberías A ver Bueno Y acá terminamos Entonces Con las Espístolas De la prisión Un minuto Una introducción A las Espístolas Escatológicas Que son estas De los Tesalonicenses Recuerden que Pablo visitó La iglesia De Tesalónica Perdón Pablo visitó Tesalónica En su segundo Viaje misionero Tesalónica Era una ciudad Muy importante Muy importante Dentro del Imperio Romano La primera ciudad De Europa A la cual se predicó El Evangelio ¿Cuál fue? De Europa ¿Qué más maestros Macedónico? Y dice Pasa y ayúdanos Entonces Salón de Troas Y el lugar Donde van De Europa Es Filipos El segundo lugar Es Tesalónica ¿Se recuerdan? Y ahí lo saca Corriéndolo Y él llevaba A vereda Pablo visitó La ciudad De Tesalónica Era una ciudad Tan importante De unos Varios miles De habitantes Porque tenía Una sinagoga Así que Pablo Fue y llevó Ahí a la sinagoga Dice que Él estuvo Discutiendo ahí En la sinagoga Por tres días De reposo Es decir Que estuvo Tres semanas Por lo menos En la sinagoga Lo expulsan De la sinagoga Porque los judíos Empiezan a hacer Al broto Y él se va Al lado A la casa De al lado Tal Hazón Y bueno Y finalmente Lo terminan Corriendo de ahí También La cuestión Es que En su segundo Viaje Misionero Comienza Funda La iglesia De Tesalónica En esta ciudad Tan importante Era una ciudad Que estaba En lo que se conoce Como la Vía Ignacia Ustedes saben Que los romanos Eran famosos Por las carreteras Que hacían Los caminos Que comunicaban Todo el imperio Bueno En la Vía Ignacia Une Roma Con Bizancio Recorre todo Ese recorrido Para llegar A lo que sería Constantinopla Entonces En esa En esa No sé Es una ciudad Una ruta Súper importante Este Y en esa ruta Estaba Esa lorita Es una Una ciudad Y el hecho De estar cerca De una ruta Importante Hace que Este El Evangelio Corra con más Fluidez ¿No? Para diferentes lugares Por tener esta Esta ruta Ahí este Donde Pablo Funda esta iglesia En su segundo Viaje misionero Y este Pablo salió De Tesalónica Durante su segundo Viaje misionero Después viajó A Atenas ¿Eh? Más tarde Silas y Timoteo Se le unieron ¿Eh? Pero Pablo Evidentemente Preocupado Porque había Tenido que salir Corriendo Prácticamente De Tesalónica Estando ahí En antenas Pablo le dice A Timoteo Timoteo Hazme un favor Andate de vuelta De Tesalónica Y fíjate Como están los hermanos Confirmado Porque tuvimos que salir Corriendo Y nos pueden ir Despedir Y chao Le dije Entonces se le envía A Timoteo Para ver Como están los hermanos Y dice que Timoteo Trae un buen informe Y como consecuencia De ese buen informe Pablo escribe Estas cartas ¿Eh? Ahí terminamos Y continuamos La clase Gracias por ver el video Gracias por ver el video